Más información desde Santa Cruz, estamos con Edmundo Gutiérrez en el aeropuerto internacional de esta ciudad, justamente porque llegan más repatriados. ¿Desde dónde, Edmundo? Bania, llegan desde los Estados Unidos de América, son 220 compatriotas bolivianos que han llegado ya hasta Santa Cruz, hasta el aeropuerto internacional Viru Viru. Han sido repatriados justamente en un avión de boliviana de aviación y han llegado hace instantes nada más. Han pasado por todo el control de migración y también el control de salud para poder justamente llegar hasta aquí a Santa Cruz y van a ser aislados. Vamos a conversar con alguno de ellos. Señora, buenos días. Han llegado ya desde Miami. ¿Qué tal el viaje, señora? Bueno, de pocas palabras. Señor, un minutito de su tiempo, le quitamos. Ustedes estaban denunciando también algún tipo de extorsión, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es un abuso de la aerolínea, aparte del pasaje cobrar el hotel por adelantado en Miami y que no nos avisaron, si no estando en la fila nos avisaron, no nos avisaron antes. Hay mucha gente sin preparación, gente estudiante, sin dinero, entonces tuvieron que pedir a sus padres acá, a sus familiares. Si no pagamos, no subíamos, ese era el problema. ¿Pagar para qué? ¿Para llegar a un hotel aquí en Santa Cruz? Para llegar al hotel Radisson, supuestamente por 14 días. ¿Para el aislamiento? Para el aislamiento. ¿Cuánto pagaron por esto? 360 dólares. Y nosotros vamos hasta Cochabamba, entonces nos están obligando a quedarnos acá y me parece totalmente injusto, ¿verdad? Aparte del pasaje del avión, tuvieron que pagar entonces el aislamiento. 360 dólares por persona en cash. Y los que no tenían cash tenían que pedir a sus familiares una tarjeta de crédito para que paguen, si no, no nos dejaban subir al avión. Perfecto. Así estamos. Son 75 mil dólares, 220 pasajeros. Si usted multiplica son 75 mil dólares y es una extorsión, es un abuso. Toda la gente está molesta. Bueno, muy bien, Bania, esta es una de las denuncias que realizan todos los pasajeros de este vuelo que ha llegado desde Miami a los Estados Unidos. En este momento, bueno, la operación está siendo resguardada por parte de las Fuerzas Armadas y la policía aquí en el aeropuerto Viru, Bania. Veremos que responde la empresa y también las autoridades. Querido Edmundo, puertas de resguardo policial también estamos observando en este lugar. Así llegan repatriados. Gracias, Edmundo.